La sexta temporada ya está en su recta final y cada vez hay más sorpresas. Hoy no solo es por la fortaleza, es la emoción de una llamada con los seres queridos. Regresamos en breve. 2 a 0 la pizarra a favor del equipo de los famosos día martes, semana número 12. Circuito de los contenedores explosivos, noche en la que estamos batallando por la fortaleza y una llamada familiar a continuación por los famosos Roberto Romano y por los contendientes Alfredo Pan. ¿Cuántos entrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Alfredo Pan. ¿Asegúrame? Bien, ¿qué tal? ¿Bien? 2 a 0 arriba el equipo de los famosos. Este circuito lo conoce Roberto Romano. Asegúrame, abre y te fuiste, ¡bajo! El equipo rojo, su primera experiencia fuera de aquí y de nuevo con victoria. Eso, muy bien, ¿qué? Escribiendo su historia, Roberto Romano. Ahora tú, por abajo, vamos, ¿eh? ¡Bajo, por abajo, eh! Hombre de cine, de teatro, de televisión, ustedes no conocen su última participación con el mundo y con nuestras familias. Allá en la casa de los famosos. Tiene la ventaja con el palo. Llega, 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 llega. Llega, llega, llega. ¡Ya, ya! Va a llegar primero al área de la puntería, si no comete rollo. A trabajar con las espacetas, a golpear los espéricos que tienen que entrar. ¡Vamos, Roberto, vamos! En el orificio que está frente a cada una de las pelotas. Esa es la primera etapa. No he metido nada. Faya, Alfredo, lanza Roberto Romano. ¡Bien, va! ¡Bien! 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 Lleva dos, Roberto Romano. Concentrado, Pai. ¡Bien! Coquetea el esférico de Alfredo Pan, lo vuelve a colocar. Rápidamente le quedan tres a Roberto. Dos a cero arriba, el equipo de los famosos. Lanza a Roberto nuevamente, rueda el esférico. ¡Oh! ¡Entra ese esférico! Parece que va a entrar otro Roberto, Roberto. Sigue lanzando las estafetas, Alfredo Pan. ¿Qué? Coquetea y se regresa el esférico. ¡Bien! Tres. Entra para Roberto, ahora a derribar el cótem. ¡Fúlgar! Con la moneda, a rodar la moneda, besa la moneda, falla. Lanza nuevamente, falla, se queda corto. Debe hacer el ajuste. Es el brazo o el cuerpo, Roberto. Ha colocado solamente una pelota en posición, Alfredo Pan. Poquito más arriba. ¡Faya, Roberto! Lanza, Roberto nuevamente, falla. ¡Se va la moneda al fondo del área de la puntería! ¡Por la victoria, Roberto! ¡Faya, Roberto! ¡Faya, Roberto! ¡Venga, Pan! ¡Está batallando la mesa! ¡Tú haz lo tuyo! ¡Faya, Pan! ¡Punto para Roberto Romano 3 a 0! ¡Van a ser en favor del equipo de los famosos! ¡Van a batalla por la fortaleza! ¡Y una llamada telefónica está ganando el equipo de los famosos 3 a 0! ¡Van a batalla por la fortaleza! ¿En el tiro? Te estaba diciendo que no era tanto con el cuerpo porque... ¡Si! Exactamente, era esto. O sea, el movimiento continuo hacia adelante, ¿no? ¿Sabes qué? Ajá. ¿Que era la primera vez que tiraba eso? Claro. Y como me quedaba corto, dije, bueno, a ver... Térense el cuerpo como bien. Está muy extraño, ¿verdad? No tiré desesperado. No, no se vio que tirase desesperado. No, es que no está fácil. No, es claro. No, si todavía una pelota tuya hizo esto, hizo esto, dio vuelta y se salió. ¡Suscríbete al canal!